Bueno, vamos a hacer otra prueba de audio con mi amigo Garufordo. Veo que han ido de un escenario. Básicamente quiero probar el sonido, porque no he encontrado una forma de que la Playstation... Joder, que si hablo no pienso. No he encontrado una forma de que la puñetera Playstation me deje cambiar el volumen de lo que sale por la tele, bueno, por la pantalla, y al mismo tiempo me deje cambiar el volumen del audio. El volumen del micrófono lo tengo al máximo y ahora estoy hablando de un tono normal, porque cuando grabé la primera vez eran las tantas de la mañana y como que no cumbía, ¿no? Ya estoy fallando un golpe, me va a matar. A ver si... ¡Oh! Dios, que me dio. Gástate el Super Ultra ese. Ahí está. Bueno, palmo la partida, pero por lo menos le obligo a gastarse esa mierda que tiene que gastar en una barra entera. Ahora se queda sin barra para esto el combate. Este juego es horrible y lo odio, pero... Bueno, hay que reconocer que se lo están currando. Los mobles. Se come esto. A ver si tengo suerte. Me cago en su puta madre justo cuando iba a hacer el... ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco de juego! Le agarro, le voy a hacer el de quitar el arma al ataque, ese no es como su llamo. Y se me acaba la barra. Es un puto zombie de mierda. Se lo creo la idea de que cuando cargas una barra se te gaste, joder. Es mi puta barra y me la apoyo como quiero. Me cago en un... Me he cambiado yo mismo, me he hecho un cross-up a mí mismo. Se lo come. Raga plomo. Ataque rápido, por abajo. Se lo comió. Ya que tengo barra casi. Jódete, ahí te va papi. Otro papi. Un plasma blade. Dando mucho asco, toño de la rata. No lo voy a comer un hostiazo. Y toma. Espero que os esté oyendo bien, si no estoy aquí haciéndole gilipollas. A lo grande, pero bueno. Perfecto, y ahora tengo la barrita para el tercer round. Hostia, que me da. Me cubro. ¡Oh! Ahí lo tienes. ¡Traga plomo! Y ahora me pongo aquí delante. Para que no pueda coger el arma. ¡Ah! ¡Qué malo! Me he engañado como un chino. ¡Wow! ¡He hecho un combo! ¡Soy un dios de este juego! ¡Un combo de dos kits! Me cubro. Y chupas. ¡Oh! 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 Encontra la leyenda que si golpeas con eso a un ataque, le desarmas. Y me hacía ilusión ganar con una mierda de esas. Pero, ah, va a ser que no Garufordo Garufordo wins